Quisiera dejar nada más en claro que todos tendremos derecho de réplica si alguien del grupo quiere tomar la palabra, manden correo electrónico, lo vamos a analizar y ya decidimos si los incluimos próximamente. Hoy me informan que viene Cristóbal Romero porque se le ha incluido a Cristóbal en esos audios, es bienvenido. ¿Quién más viene, señor productor? Ramiro Cantú también. ¿Viene Ramiro Cantú? ¿Quién es Ramiro Cantú? Viene Ramiro Cantú, viene Ramiro Cantú, perfecto. Sí, Ramiro Cantú. Bueno, pues yo creo que ya está dicho, todos tendremos un minuto para expresar lo que nos nazca del corazón. Y como tiene derecho de réplica y no la escuchamos la semana pasada porque ella tenía un viaje a Las Vegas, es un viaje de madera. Amiga, ¿qué fue? De madera porque ella tenía que hacer una cabaña en Las Vegas. Vamos a poner un cronómetro, por favor, en la pantalla. No me bajaré de este pedestal hasta que no vea yo el cronómetro en la pantalla y que ella esté lista para acompañarnos el día de hoy. Sus opiniones, un minuto cada uno. ¡Quítate! Ya está listo el cronómetro, cuenta regresiva. Un minuto, por favor. Karina Rodríguez, con precaución con los calones. ¡Que pase! Usted siéntase cómoda y usted dice cuándo corre tiempo. Buenas noches, Karina. Buenas noches, señor Chavana. Usted dice cuándo corre tiempo. Mire, señor Chavana. Corre tiempo. El día de ayer yo veo el programa del señor Chavana y veo que la señora dice que yo le dejé de hablar porque se fue y se juntó con las demás. Eso es totalmente mentira. Ella me dejó de hablar porque no la quisieron en teatro. Yo no soy la dueña del teatro, señor Chavana. Yo no soy la productora de teatro. No la quisieron porque es muy problemática. Yo no sabía. Traigo el audio del productor de teatro donde dice que tuvo problemas con medio elenco de teatro. Eso lo dijo ayer en su programa. He hecho mentiras. Yo todo lo que voy a decir ahorita traigo pruebas. Otra cosa. Dice que yo le decía cosas a Ludy. Yo y Ludy tuvimos un problema, señor Chavana. Así es. Lo arreglamos aquí. Yo la enfrenté. Usted se metió. Yo no soy de decir cosas ni de estar tirando cosas. Si te voy a decir algo te lo digo en tus jetas y lo sabes. Entendamos por jetas, cara. Ella lo sabe, señor Chavana. Perfecto tiempo. Muy bien. Hay traducción. Es un minuto. Necesita otro minuto más. Más. Ok, perfecto. Ella necesita diez. Otro minuto, por favor. Pueden guardar silencio todas. Otro minuto más para Karina. Vayan sumando, por favor, los minutos porque es lo que le vamos a dar derecho de réplica a cada vez. A uno de ustedes, incluyendo a Isidro. Adelante. Bueno, después dijo que yo le decía cosas a Ludy el día que yo llegué. Ese día no vino Ludy. Hasta para echar mentiras no sirves. Otra cosa, las primeras que me hablaron fue Datsy y Kim. Después ella me dijo, ay, es que no tengo camerino, porque no me quieren dejar entrar, que ya somos muchas. Como lo que les dice a todos para que le crean, ¿verdad? Siempre musa. Entonces, pues yo le creí, ¿verdad? Que no le querían dar camerino. Pedí un camerino. La llevé a mi camerino. Usted fue a mi camerino, señor Chabana. Así es. Cuando yo ya no quería venir. Cuando usted no quería venir, me tocó a mí platicar con usted. Pero ella dice que usted fue a mi camerino a abogar por ella, no por mí. Ok, muy bien. Ahí están los audios. Yo saqué mis audios, ¿sabe por qué los saqué? ¿Por qué? Porque de octubre para acá, me estuvo. Omitémosla, vamos a omitir la palabra. Estuvo molesta y molesta y molesta. Ella se desplayó, déjeme, me desplayó. Entonces, en octubre usted ya sabía los problemas. No diga que no sabía, usted ya sabía. Claro. Usted siempre ha sabido. De hecho, nos burlamos usted y yo de sus botas. ¿De mis qué? De las botas de ella. ¿Las de Frival? Sí, bueno, usted ya sabía. Entonces, a partir de octubre, yo hablé con mi productor y con Valeria. Y les dije, ya estuvo bueno, ya me tiene harta. Hablen con ella. No me quiero pelear en el programa. A mí me gusta que hablen de mí, de mi cuerpo, de mis cosas, de mi negocio. No de problemas. Se habló con ella. Bajó chilo desde abajo hablar con ella. Que mamá, como siempre, tirando. La esperé afuera. Dice que no enfrentó las cosas, te esperé afuera. Saliste. Le dije, Susana, sí, acompáñame. Pues si enfrentaras las cosas, hubiera salido. Porque te estaba esperando yo afuera. Chilo me dijo, vete. Chilo me corrió. Porque yo la estaba esperando afuera, señor Chaval. Ok. Se le dijo 20 veces que me dejara en paz. Hace tres semanas, no sé si recuerde usted, hubo una punta aquí. Sí. Regresé recién operada. Me dolía todo. Todo. Y ella dijo que yo le dije, qué asco. Datsy le dijo, yo te rasco. Aparte de mentirosa, sorda. Permítame, no me queda claro. Otra vez. Ella dijo que le habían dicho... Que yo le dije, qué asco. Ajá. Yo ni micro traía ese día. Venía recién operada, señor Chaval. Y lo que realmente se dijo fue... Yo te rasco. Ah, perdón. Aparte de mentirosa, sorda. Hashtag, yo te rasco, es lo que se dijo finalmente. Adelante. Sí, aparte de mentirosa, sorda. ¿Perdón? Después, aparte de mentirosa, sorda. ¿Ah? Bueno, defiéndala, defiéndala. Es el único que la va a poder defender hoy. Este, después de eso... Ajá. Yo dije, ya estuvo bueno. Y hablé con Valeria. Y le dije, Valeria, va y pone a Ludy, a Kim y a Datsy en contra mía. A mí no me interesa, señor Chavana, hacer grupos y aliarme con nadie. Yo solita puedo. Ella lo sabe que yo solita puedo. ¿Y la qué es? No ocupo irme... Ludy ni es mi amiga, pero tampoco es mi enemiga. Y ahí yo y ella aclaramos, no, estos... Ella se quiso meter a los... Problemas, problemas, problemas. Hablamos de problemas. Bueno, ella se quiso meter en el problema mío de Ludy para hacerse notar, porque pues nadie la conoció. Entonces, el problema de Ludy y yo lo arreglamos. Vale, me dijo, en cafetería. Es ella, Karina, la que está metiendo líos entre tú y Ludy. Sé inteligente, no pelees con Ludy. Me hartó tanto, señor Chavana, de estarle metiéndoles a mis compañeras cosas mías. Yo no ocupo hacer grupos de WhatsApp para mandar audios. Esos audios, yo ya los había mandado desde hace mucho tiempo. ¿A quién se los mandó? A mis jefes. ¿A Chilo? Yo ya los había mandado, sí. ¿O sea, Chilo fue el que los sacó a la luz pública? Para yo comprobar que yo no era la que estaba meti, meti cosas con mis compañeras. ¿Esos audios se los mandó usted a sus jefes? A mis jefes. ¿O sea, Isidro Rosales? A mis jefes. ¿Isidro Rosales, entonces, fue el que ventiló los audios? No, yo le dije que ya los... Porque si no los subía él, yo los iba a subir a mi TikTok. De hecho, los voy a subir a todos a mi TikTok. Perfecto. 100 audios. Muy bien. Entonces, para que ahora sí vayan y digan, y le digan a usted mentiras, porque todo lo que dijo ayer me lo va a sostener, afuera me lo va a sostener. Amigos, así no quiero. Cari Rodríguez en TikTok. ¿Para qué? ¿A mí todas las mentiras que le dijo usted ayer y que usted le dio pie a que era verdad? Yo dije que... No, no. Yo dije, derecho de réplica. Que los amigos no se traicionan. Esa no es mi amiga. Mis amigos van a mi casa y comen en mi mesa. No demos por hecho que yo haya dicho cuando los abogados presentes... Ay, ¿cuál es abogado? No tiene ni pa' comer. De hecho, hasta me pedía dinero y todavía me debe. ¿Quién? Ella. Nunca traía pa' maquillajes. Ahí está Gus, ahí anda Gus. Gus. Ahí está Gus. Gus. Ahí está Gus. Gus. Que testigo, señor Chabana. No se vaya, tiene usted 30 segundos ahorita, por favor. Ahí está Gus. Ahí está Lomilín, que no la soporta. ¿Qué se van a saber? Un minuto más, señor Chabana. Ok. Si vas a decir algo, señor Chabana, que lo compruebe. Ya me piqué. Me parece perfecto. Yo sí estoy muy molesta. Y estoy molesta con usted. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no hay pruebas de lo que ella dice. ¿Y yo por qué? Ah, porque fue mi programa donde lo dijo. Invíteme a mí también. Ah, claro, yo le dije que estaba usted coordinando. A mí usted, a mí usted me crucifica porque mandé unos audios. Ella grabó a Ludi en el camino. Yo no hablé de crucificar a nadie. Ahí le va. Yo no hablé de crucificar a nadie. Las personas que estaban en la mesa dijeron que no era correcto lo que... No, señor Chabana, las cosas como son. Vamos a decir las cosas como son. No vamos a inventar cosas. Ella no tiene pruebas de lo que está diciendo. Yo sí. Ahí están los audios de mi productor de Pastorela. Ahí están los audios de Ramiro Cantu. Ahí están los audios de Elsa Olguín. Ok. Están todos mis audios. Yo no invento nada. Perfecto. Y usted sabe que yo le entro. Cuando con Ludi nos vamos a agarrar y usted se metió en medio de mí de Ludi. Así es. Soy de palabras. Así es. Yo tranquila. Ahorita me estoy conteniendo tanto por mis jefes. Porque no tengo yo por qué aguantar que esté inventando cosas. Perfecto. Ok. Muy bien, me queda muy claro. Y me conoce usted. Ay, sí, yo tengo miedo. No, de verdad. Sí. Esto no se va a quedar así. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque afuera la voy a topar. No, 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 no. Y afuera ella me va a comprobar todo lo que diga. Dos minutos. Así traiga mil abogados. Muy bien. Ridícula. Muy bien. Perfecto. Tiempo. Gracias. Gracias. Bravo. Ahora, que pase el maquillista, por favor. Venga para acá. Ustedes han metido en las broncas. Ahora venga. Quítenle el café de visita. Chéquenle las bolsas si no se lleva alguna cartera. Trago perdido yo la mía. Usted maquilla a Giselle, a Rubí, a todas. Pérrate. Por favor, su nombre completo y su profesión. Gustavo Martínez. Permítame. Gustavo Martínez, maquillista. Ay, ¿quién te maquilla? Ahora sí, adelante, por favor. Tiene un minuto, adelante. También estoy un poquito sacado de onda con esos audios porque pues también voy involucrado de cierta forma. No se me hace onda que una persona que también decía que era mi amiga, que decía tener cinco años de amistad, hablar así, se expresara así de mí y que pues también inventara cosas que ni al caso. Que por ejemplo también que Rubí me tenía envidia, que el día de mi inauguración de mi sal de primer salón. Cortó el listón y se fue por la envidia cuando no es cierto porque ella no estuvo presente. No te lo dije. Lo que tú digas está bien, amiga, no te preocupes. Tú tienes tu minuto. Y no se me hace onda porque también me metió en un problema con Giselle Sampaio cuando pues creo que si yo, ella y yo, perdón, hubiéramos tenido, tuvimos algún detalle en algún momento, ella y yo lo hablamos. Este, y no era para que pues esta persona estuviera inventando cosas. Este, también se encargaba de pues meternos cosas de Karina. Karina también era mi amiga, ya no nos hablamos. Bueno, espero y podamos hablar y yo hasta cierto punto ahorita, este, porque también, este, no se me hace onda lo que estuvo diciendo, hey, esta Laura, este, pues nada, o sea, creo que ya se echó a todo mundo en contra. Y no es una persona de fieros, es una persona falsa, doble cara y también decía que me pagaba muy bien, que me pagaba los Ubers, que me mandaba chofer, que me pagaba taxis. ¿Cuándo? Jamás. Amiga, me dabas 500 pesos. Yo cobro 1,800. Cobro 1,800. Ok, todos vamos a tener derecho de réplica, así es que anoten todo lo que se han dicho aquí. ¿Desea usted agregar algo más de tiempo o ya se descoció? No, 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 pues no tenía nada que hablar con ella, o sea, lo que le tenía que decir, se lo mandé por mensaje. Y creo que le quedó muy claro. ¿A mí? A que siga viviendo su vida de fantasía y de muchas falsedades. Muy bien, muchas gracias. ¿Me repite su nombre? Gustavo. Gust. Gust. Gustavo. ¿Quién sigue, señor? Por favor, si alguien más quiere tomar Valeria, adelante Valeria, es el turno de mi compañera. ¡Vale, Valeria! Valeria Castañeda, ella es nuestra floor manager, coordinadora de piso, y es quien se encarga de, y la aprecio mucho, hoy viene con un verde. Es un hombre despampanante, porque la de verde. ¿Me representaron? La de verde. La floor manager. Es, es. La de verde. Es el respeto a nuestra jefa. El respeto a nuestra jefa. ¡Suscríbete al canal!